El bloqueo de Estados Unidos provoca carencias de todo tipo a la población de Cuba, algo que debería disparar, por ejemplo, los índices de criminalidad. Pues no. Comparemos su tasa anual de homicidios, 4 por cada 100.000 personas, con la de Jamaica, 47, o la de Honduras, 90. Nada que sea producto de las medidas de mano dura o tolerancia cero, como la militarización de las favelas practicada en Brasil. En Cuba, por supuesto, hay delincuencia, pero no existen maras, redes de narcotráfico, ni fenómenos similares de violencia organizada. Este país, de los pocos en la región por donde se camina con libertad a cualquier hora del día, es el infierno del que la prensa tanto nos habla.